Bueno, como todos los jueves, vamos a hacer una columna también de medio ambiente, de ir metiéndonos de a poquito también en una problemática que es muy importante también para el público general, para que todos lo podamos desarrollar de alguna manera. Y bueno, y ya el otro día estuvimos hablando también con tamaño, con sentido de tamaño. Y bueno, y hoy, a través de las redes sociales también lo subimos, vamos a estar hablando un ratito con Gisela Bornot, que además es abogada, así que vamos a hablar con la doctora un ratito, que también es protagonista de este eco, sumando ecos, sumando ecos también, trabajando a pleno, con mucho protagonismo también de los ciudadanos. Así que le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo está Gisela? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día Marcelo y a toda la audiencia. Bueno, primero es un gusto también que conversés con nosotros en la radio, que nos contés también de las iniciativas que vienen teniendo y bueno, y de lo que vienen generando ya a partir del año pasado, ¿no? Sí, es así como contás y un poco como contaba Santiago en el programa anterior y jueves pasado. Nosotros somos una organización apartidaria, donde estamos sumando gente continuamente y la verdad es que nos está yendo bastante bien. La gente es como un efecto contagio, se va sumando, se va sumando los sábados a llevar sus reciclables. También tenemos el evento de Limpia Dolores, que va a ser este próximo sábado. La verdad que hemos tenido muy buena respuesta de todos los dolorenses y las dolorenses, así que la verdad muy contentos. Bueno, y en tu punto, que además es importante porque sos abogada, y estás viendo que, o sea, todas las clases sociales se van sumando, que es muy importante porque en definitiva es una problemática que nos compete a todos, ¿no? Sí, tal cual. Es una problemática transversal a todas las clases sociales. Si bien siempre decimos y hacemos hincapié que son los más vulnerables los que se ven afectados producto de esta falta de cuidado a la naturaleza y en nuestro ambiente, también comprometemos a todas las clases sociales, tanto clases media, baja y alta, porque la realidad es que entre todos logramos cuidar el ambiente y que llegamos, digamos, a proteger a esos más vulnerables. Y bueno, y sabemos como que siempre en gran parte empieza en la casa todo lo que es también el medio ambiente, todo lo que es también que lo podemos hacer en nuestras casas, al margen de los funcionarios que tienen sus responsabilidades, pero creo que también mucho tiene que ver con nosotros el tema del medio ambiente. Acá dentro de las charlas ambientales vamos a hablar un poquito de ecofeminismo, que nos tenés que contar un poquito de qué se trata, ¿no? Bien, un poco voy a retomar lo que dijo Sánchez fue desfasado. Dale, contanos, contanos. Más que nada invitar a la comunidad a que separen origen, ¿no? O sea, que empiece a ver que el cartón de la pizza se puede separar, que tenemos las casitas de tetra que también se pueden lavar y estar limpias y secas para ser recolectadas. Tienen dos opciones, tiene el municipio que pasa los miércoles y los jueves a través de sus camiones, pueden sacar la bolsita, dejarla abajo de su tacito de basura y sacarlo esos dos días. Y si no, también tenemos la opción de un sábado por mes, que generalmente lo estamos haciendo el primer sábado de cada mes. Nosotros tenemos un punto en el cual recolectamos y recibimos todos los residuos que la gente puede lograr a separar en origen para después recuperarlos. Perfecto, sí, sí, es muy importante eso. Igualmente nosotros vamos a tener también a través de nuestras redes sociales, vamos a sumar también, principalmente las fechas del trabajo que hacen ustedes también encomunadamente con la gente, con el ciudadano o los ciudadanos y ciudadanas, y también lo que viene haciendo el municipio, para que la gente también vaya teniendo, porque a veces falta un poquito de información también de eso, ¿no? Sí, sí, la verdad es que hay veces que se trata de eso, de dar información, así que bueno, para eso también te agradecemos el espacio que nos estás dando, porque creo que es una tarea fundamental el difundir, y ustedes que tienen, digamos, la tarea de comunicar, es fundamental que puedan hacerse de esta información y la puedan replicar en toda la ciudadanía de Lorenzo. Perfecto, bueno, la verdad que por eso te digo que es un gusto también tener todos los jueves, y le vamos diciendo a todos los amigos que nos escuchan, a todos los oyentes, que la idea es siempre ir comprometiéndonos un poquito más como ciudadanos también, y ni hablar los medios de comunicación, ¿no? Con información también traída de las personas que están a cargo de estos movimientos y este generamiento de alguna manera de lo que se viene desarrollando, no solamente en Dolores, sino en muchas partes del país, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, un poco mi tema que me tocaba desarrollar hoy era ecofeminismo, bueno, un poco contarles de qué trata, es tratar de enlazar lo que trata el ecofeminismo, de vincular lo que es el feminismo y el ecologismo, o sea, logra un punto ahí de conexión entre ambos, también evaluando el lugar de la mujer en todos estos temas, que yo te decía, de los más vulnerables, de que se ven perjudicados cuando nosotros no tomamos conciencia del cuidado del ambiente y del cuidado, digamos, de toda la naturaleza, y dentro de esos más vulnerables se encuentran las mujeres, las mujeres que ante una inundación se encuentran viviendo en una vivienda precaria, o no tienen donde vivir, están en situación de calle, la mujer es la que se tiene que trasladar ante una sequía, porque hubo una tala del bosque que le quedaba cercano y se tiene que trasladar mayor cantidad de kilómetros para buscar el agua para sus hijos, la mujer es la que tiene que poner la huerta cuando estamos en situación de crisis para poder alimentar a sus hijos y a sus hijas, bueno, y en ese rol de la mujer que cuida, en ese rol de la mujer que protege a sus crías, que protege a sus hijos y a sus hijas, es donde se encuentra la mujer hoy, y la realidad es que tenemos que hacer hincapié en que la mujer no nace naturalmente dedicada a los cuidados, sino que eso es una construcción cultural. Totalmente. Entonces, cuando se nos vincula con la naturaleza, hay que tener mucho cuidado también por eso, porque el cuidado de la naturaleza es tanto de los hombres como de las mujeres, y bueno, es algo, una construcción conjunta. Yo me encuentro actualmente con mis amigas hablando con todos los beneficios, que son blancas, clase media, con título universitario, hoy actualmente haciendo su huerta, hoy comprando un compost, pero educando a sus hijos con la botellita de amor que la nena o el nene llega del jardín y le trae, y la mamá es la que educa, no solamente a esos hijos, sino que también termina educando a su marido, y le cuesta el doble porque se suman a esas tareas de cuidado que ya tiene la mujer, porque ella desarrolla sus tareas por fuera del hogar, porque también tiene un empleo, y por otro lado, se encarga de todas las tareas que tiene dentro de la vivienda, como es el cuidado de los hijos, como es a su vez también el mantenimiento y el cuidado del hogar. Y a eso se suma si quiere cuidar la naturaleza, y de ahí viene un poco, Marce, la vinculación entre lo que es lo natural y la mujer. Te pregunto, Gisela, ¿ves más compromiso de la mujer que del hombre? Vos en este caso que estás trabajando más vinculada con el tema del medio ambiente. Sí, totalmente. Nosotros hicimos un registro de los sábados que tenemos el punto de recolección de residuos. En la calle Esteban Facio. Vamos a repetir. Esteban Facio y sería la esquina... Y Pierini. Y Pierini, ahí está. Perfecto. Exacto. Esa es la esquina. Nosotros el primer sábado de cada mes hacemos el punto de acopio ahí. Y la realidad es que sí, se acercan muchísimas más mujeres con sus hijos que hombres, pero se fueron incorporando más hombres. Porque yo tengo ejemplos de amigas que me dicen, bueno, lo voy a mandar a mi compañero para que vaya con las nenas, aunque yo no pueda porque estoy trabajando. O sea, también hay que resaltar eso, que los hombres también se están sumando a esto. Un poco sí por el efecto de educador de la mujer. Lamentablemente que nos toca a veces ocupar. Pero sí, está participando toda la familia. Y lo que sí destacar es que en uno de los últimos encuentros también vimos que fue mayor participación de gente de la tercera edad. O sea, los adultos mayores son los que se acercan también con sus nietos. Y eso también es muy valuable. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno porque de a poquito vamos tomando conciencia, ¿no? Sabiendo que en una ciudad que lamentablemente sabemos que hay muchos basuros de vacilo abierto, que bueno, esto ha venido una desida de muchos años para atrás. Y en la cual si no nos comprometemos todos, esto cada vez se va a ir agravando, ¿no? Sí, sí, totalmente. No es llevarlo a la individualidad de cada ciudadano. No es la responsabilidad únicamente del ciudadano. Yo creo que es un trabajo conjunto. Un poco también como lo decía Santiago el jueves pasado. Es tratar de trabajar en todos en conjunto. El municipio es quien tiene los medios como para poder llevar no solamente en una educación y en una concientización, sino también los medios y la logística para hacerlo. Nosotros podemos dar charlas como hicieron los chicos tanto a Yerén como a Santiago en las colonias de vacaciones durante todo el verano. Se dedicaron a hacer charlas en todas las colonias. Los nenes son muy curiosos, demuestran muy predispuestos. La realidad es que llevan ese punto, digamos, de conexión con la naturaleza más fresco y lo llevan a la casa y de repente pueden generar eso, ¿viste? De que tal vez nosotros los adultos no logramos. Totalmente. Así que también estamos haciendo ese esfuerzo de poder educar. Tenemos un grupo de ecodocentes que también se organizó el año pasado y está dando charlas y la planificación de ese año también es que pueda llegar a todas las aulas y que los chicos, nada, se prendan en esa pregunta y consulten. La idea es esa, ¿viste? No es bajar línea y decir, bueno, nosotros tenemos el conocimiento sino es construirlos entre todos. No, no, esa es la idea. Yo creo que, al contrario, creo que el sentido de lo que están haciendo, inclusive las charlas acá en la radio, es eso, que todos podamos ser parte de un colectivo en la cual podamos estar todos trabajando juntos en un bien común porque en definitiva es el bien común para todos, ¿no? Sin duda. Un poco, ¿viste? Al principio decíamos, bueno, empecemos con algo básico que es la separación en origen que las personas puedan saber en sus casas que pueden separar o pueden reutilizar, de hecho. A mí me pasa muchas veces de que la bolsita de plástico que la tenemos tan incorporada en los negocios de Dolores que a su vez les cuesta muchísimo el comercio poder comprar estas bolsas. La otra vez iba a mi gordulería amiga y me decía la cantidad de dinero que gastaban en bolsa y, nada, yo saco mi bolsa de tela y hay veces que ellos me dan de plástico y la vuelvo a usar. O sea, generalmente lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? La reutilización también de lo que tenemos. Sí, y después el compromiso del ciudadano o la ciudadana que trata de incorporar el método de lo que era antes, la bolsa, ¿no? la bolsa de nuestros abuelos que andaban con la bolsita para el pan, de la tela o que con la misma bolsa de plástico se puede hacer. Yo me acuerdo que hace muchos años también mi abuela se dedicaba, ¿viste?, con los sachés de leche a hacer bolsas. y hacía una bolsa medianamente grande en la cual vos toda cosida, toda tejida y le ponía de adentro y bueno, con esa bolsa ella era la que hacía los mandados, ¿no? Sí, por eso también... Ahora también hay una moda, digamos, imaginada acá en Capital Federal que es donde estoy yo ahora porque me toca estar trabajando acá y la verdad es que acá hay como un impulso mayor pero porque hay una cuestión, ¿viste?, de que tienen muy cercano al riachuelo, nada, consumen los medios internacionales entonces se ve el impacto que está teniendo, costó mucho que llegue la noticia de Chubut a nosotros también porque se conoció a través de los distintos portales, hay una conexión que nosotros como ciudadanos también tenemos que ver que por más de que estemos en dolores nuestros recibos están afectando a un montón de otras comunidades que a su vez son más vulnerables que nosotros. Totalmente, sí, totalmente. No, uno va viendo y esto creo que a medida que vayamos teniendo la tecnología de alguna manera nos hace ver realmente la realidad en un montón de cosas y lo vemos a través de nuestros celulares lo que va pasando también a través de los portales las fotos las imágenes y bueno, mucho, como que de a poquito vamos tomando creo que aceleramos a empezar a tomar conciencia en muchas cosas. Sí, totalmente, totalmente creo que por eso también viste la alegría de saber que tantos dolorenses se están sumando de que preguntan esto dónde lo pongo lo puedo realizar no, me compro un compost qué es un compost hay veces dice que nosotros nos encontramos como dando ejemplos muy sencillos para que la gente también se le haga accesible vos imagínate sumarle a toda la tarea diaria el también tener que estar no sé dividiendo qué es un lexiviado hay un mundo atrás del ambientalismo gigante pero lo importante de esto es saber que todos tenemos acceso a eso y que no es tan complejo ¿se entiende? o sea, uno se va metiendo va preguntando totalmente, totalmente aparte yo creo que de a poquito al margen de que vayamos tomando conciencia nos vamos dando cuenta que nos hace bien no solamente por los chicos que nos van enseñando por eso estaría bueno al futuro inclusive principalmente para los diputados los funcionarios senadores bueno, ni hablar también ya en todos los niveles digamos de gobierno empezar a hablar de hacer una materia que tenga que ver mucho con el tema del medio ambiente ¿no? Sí, totalmente mira vos me justo me tocaste ese tema y nosotros habíamos estado preparando los proyectos digamos de ley que se están tratando en diputados actualmente bueno y uno de esos es precisamente la educación ambiental argentina para establecer digamos los presupuestos mínimos que se tienen que implementar a través de esas políticas públicas para la educación ambiental como estrategia ¿no? dentro del colegio tener materias que abarquen y empiecen a enseñar a los diferentes alumnos y alumnas de qué viene el ambiente de qué podemos hacer qué podemos aportar y después tomar en cuenta ¿no? que digamos lo que es recursos naturales lo maneja cada provincia o sea que es competencia de cada provincia por eso también en los medios decían bueno Chubut es quien se tiene que hacer responsable de todos los temas que hubo por eso ¿no? porque nosotros tenemos la constitución que lo establece como abogada debo mencionarlo ¿no? nosotros tenemos la constitución nacional que por su artículo 124 establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias y son competencias de esta si bien la nación tiene que tener una mirada sobre eso y establecer los puntos mínimos digamos para poder regularlo la provincia es la que se tiene que poner con digamos con esto y realmente aplicar políticas públicas y también previniendo ¿no? que no ocurran estos hechos totalmente y por otro lado resaltar que si es competencia de cada municipio el soñamiento de cada uno de los naturales así lo abierto un número para que vos entiendas y la audiencia tenga a conocer digamos son 5.000 basurales así lo abierto en toda la Argentina es decir que hay más de dos por municipio impresionante ¿entendés? la locura de lo que teníamos y bueno nosotros tenemos este que decía Santiago que invitaba a recorrer cuando pasemos digamos por el canal cuando vemos esa inmensidad y bueno en noviembre diciembre por los incendios fue terrible entonces no queremos que siga ocurriendo esto y por eso es tan necesario que la ciudadanía se comprometa que existan más grupos como nosotros y que el municipio trabaje conjuntamente con nosotros es eso sí, sí totalmente porque también tiene que ver mucho porque las leyes que de alguna manera pueden llegar a salir también le va a poner o limitar a los intendentes que puedan seguir desarrollando este tipo también de basureros a cielo abierto sí nosotros tenemos la suerte en Dolores de tener una planta la tuvimos en el lugar donde hoy funciona el basurero el basurero a cielo abierto pero también tenemos la planta que está instalada ahora que es el CAS la gente también la puede ver en el camino que hace por la Lara mucha gente en bicicleta caminando corriendo lo puede ver ahí es donde se llevan los residuos que ellos ocuparon en el origen pero bueno lo importante es la organización de nosotros en nuestras casas la separación y saber que a nosotros nos corresponde o es miércoles o puedes sacarlos y bueno y si me olvidé también tengo la posibilidad de ir a este punto que nosotros tenemos los primeros sabros de cada mes y también tener la idea de que bueno nosotros trabajamos conjuntamente y es quien hizo todo esto posible que es Carlos Salí que es un recuperador de hace 30 años Dolorense que él tiene su galpón que lo pone a disposición de toda la ciudadanía en callar 350 así que la gente también tiene que saber que existe ese punto de acopio bueno me olvidé de sacarlo este miércoles y no me banco la basura una semana bueno tengo la posibilidad de llevárselo a Carlitos también tengo la posibilidad de ir a acá y llevarlo bueno tenemos varias posibilidades no tenemos que ofuscarnos porque me olvidé de sacarlo me acordé a la noche y se me pasó el horario sí sí ojalá que inclusive pueda haber también varios puntos en la ciudad que también se puedan generar porque estaría bueno también bueno han puesto dentro de la ciudad también algunos contenedores contenedores también que sirven bueno yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo creo que cada vez se va tomando más conciencia y bueno y bienvenidos bienvenidos no solamente lo que hacen ustedes sino el desarrollo también por ejemplo las chicas de botellas de amor que arrancaron totalmente solitarias chicas muy jovencitas también con esta problemática y también se fueron sumando la juventud que bueno eso ¿no? sí la juventud está muy comprometida con el tema del ambiente yo creo que bueno ahora si las botellas de amor es para resaltar porque eran muy jóvenes cuando comenzaron estaban en la secundaria tres cuatro pibas se arrancaron a todo pulmón recorriendo todas las aulas con el apoyo de todo el cuerpo docente así que la verdad es que felicitarla va a ser el próximo jueves van a hablar ellas va a hablar San Recondo y Alfredo Peñañori que es quien toma hoy la posa de botecitas de amor y es una de las patas que nosotros tenemos en su mando eco también y no queremos abandonar porque es un punto en el cual los dolorenses ya tienen incorporado se puede ir siempre obviamente implementando en mayor cantidad de hogares pero ya en la actualidad funcionando muy bien lo que nunca se deja de acopiar los primeros sábados de cada mes en el punto que nosotros tenemos son botecitas de amor precisamente así que queremos apostar a seguir incentivando eso pero siempre tomando en cuenta y eso es un punto fundamental es que también nosotros tenemos que reducir o sea no es porque tengo todo el plástico lo meto en botecitas de amor y está buenísimo o sea es el bien menor claro el bien mayor en este caso es el mal menor que quiere decir que si bueno yo genero me olvido las bolsas de tela y genero tengo más bolsas en mi hogar las voy a terminar poniendo en botecitas de amor lo ideal sería que lleve mi bolsita de tela claro sí 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 sabemos que hay algunos proyectos también que tenemos inclusive Jorge Lina Martínez también que es buena compañera acá de la radio que también están vinculándose también con generar algunas bolsitas bueno seguramente en algún momento vamos a hablar con ella pero bueno también del equipo de ustedes que están trabajando todos juntos pero bueno está bueno que se vayan sumando cada vez más personas ¿no? sí sabía del proyecto la verdad que es buenísimo porque además es un ingreso para las personas que lo hacen es una salida laboral también ¿se entiende? o sea no es algo que está todo atado es como un círculo virtuoso o sea nosotros nos beneficiamos no solamente a la naturaleza como algo aislado sino que nos estamos cuidando a nosotros mismos cuidamos a las personas que trabajan manipulando la basura vos imaginate que no es lo mismo que vos pires no sé una chile una jeringa el cartón de la pizza todo a la basura y va la persona que levanta esa bolsa y se puede llegar a lastimar que si vos separaste todo ¿entendés? no solamente te estás cuidando a vos estás cuidando al otro y eso ¿no? es el amor también del ambiente y de la sociedad por eso también se habla de no solamente una conciencia al ambiente sino también a lo social bueno sabemos también y esto también dentro de las informaciones que tenemos que por ejemplo la ciudad de Castelli reciclamos aparece también a través de en este caso del Facebook de Castelli Ciudad 37.288 kilos solo en febrero la intendencia de Francisco de Charra si ayer llamé a Laura que es la jefe de gabinete de Francisco para consultarle cómo vienen ellos con el tema del Girsu porque a través de ese plan ellos lograron la gestión de sus residuos sólidos urbanos poniendo esa planta de reciclaje y cómo hicieron lo que más me llamaba la atención es con el tema de las personas digamos que manipulan la basura que la juntaban que la reciclaban bueno y lo que hicieron ellos es lograr una cooperativa formarla incorporar a todos los trabajadores entonces eso le da la posibilidad de tener un sueldo y a su vez de esos 37.500 kilos de reciclables los venden y las ganancias que ellos generan no solamente que les pagan el sueldo sino que también obtienen un porcentaje así que claro así que la verdad es que está muy bien organizado eso se hizo a través de una ordenanza municipal así que también en Dolores se puede implementar la idea sería poder tener a todos esos acopiadores que andan sueltos poder tenerlos digamos organizados a través de una cooperativa y bueno y viendo yo me acuerdo que cuando estaba a cargo de la Defensoría del Pueblo había muchas familias alimentándose del basural a cielo abierto que tenemos en Dolores había más de 30 familias en ese momento y te estoy hablando del 2019 sí, sí, sí y todavía debe haber solamente las hay vos si recorres en bicicleta que en este año de pandemia los dolorenses implementaron digamos las salidas tanto de caminatas como bicicleteadas en familia pueden ver cómo hay gente con sus carritos con sus bicicletas a pie que sacan restos de comida y que sacan restos de materiales para luego poder venderlos porque no nos olvidemos que también en este círculo virtuoso tenemos la posibilidad de reciclar para que se pueda vender y eso volver a reutilizarse totalmente totalmente sí, sí yo creo que es una problemática que nos compete a todos municipios ciudadanos ciudadanas y bueno y yo la verdad que felicito el trabajo que vienen desarrollando porque la verdad es una forma de ir comprometiéndose y ojalá que cada vez encontremos más ciudadanos comprometidos y ciudadanas que nos vayamos organizando porque es la manera es la manera ¿no? de ir viviendo mejor y aparte en un mundo muy complicado también con lo que es el medio ambiente lo que es también el tema también de lo que pasó por ejemplo en Chubut que todo tiene que ver con todo con respecto al clima también ¿no? a ver sí, perdón creo que había perdido la comunicación bueno sí, el programa el programa Girsu que es muy bueno muy importante también ¿eso está desarrollado Cándolores? ¿el programa Girsu? no en su momento lo que hizo Castelli es lograr contactar con Nación una vez que le bajaron el subsidio pudieron implementarlo de la planta yo no sé con exactitud en qué año yo sé que ya hace bastantes que están funcionando pero el trabajo más fuerte que hicieron fue el de educar y el de concientizar a la comunidad que es lo que nos está faltando porque ya tenemos la planta no nos sirve de nada que lleve una bolsa todo mezclado y que los 4 o 5 trabajadores que están ahí separando se encuentren con una bolsa en la cual no está separado el cartón del plástico la verdad es que necesitamos de la comunidad en ese punto es súper necesario pero si no concientizamos si no recorremos las aulas si no recorremos los asesinos de ancianos si no hacemos campañas porque en ese caso son campañas la sociedad no va a saber y no tiene la culpa ¿se entiende? lo que nosotros tenemos que hacer es concientizar hasta un folleto se puede hacer ahora que arrancó la escuela que todos los chicos llevan un folleto también digamos de todo el cronograma en el cuaderno de los chicos a la escuela de la escuela que le mandan directamente y que llegue a su casa que lo vean las mamis los papis que se yo hay tantas cosas que se pueden generar tan simples con un simple folleto pero bueno ojalá ojalá la verdad uno apuesta pensar que esto de Castelli lo que está pasando se hizo también a través de un proyecto también de una dolorense que eso también es importante hay que resaltar también hay que resaltar también de Laura Magirena que en su momento fue una de las que estuvo trabajando a pleno y bueno un intendente de acá muy cerquita de Dolores tomó esa aposta y dijo bueno por eso todo esto que viene a veces por ahí nos falta un poquito también de comprometernos ya desde los dirigentes hasta abajo todos por lo que es la problemática de la basura por eso es tan importante lo que están haciendo Gisela realmente la verdad que sí y un poco retomando como para hacer un a pie y cerrar el tema del ecofeminismo es bueno la ecología logra la ecología y el feminismo logra poner la lupa en las relaciones humanas y el ambiente es decir que enlaza a ambos así que resaltar también que hay muchas ferias que en Dolores durante esta pandemia se vio como muchas mujeres a través de sus emprendimientos pudieron salir adelante en una situación de crisis nacional e internacional así que bueno hacer hincapié en el poder de las mujeres cuidando el ambiente cuidando a sus hijos a su familia y también con lo productivo de una manera distinta ¿no? ya no extractivista ya no lo productivo desde lo capitalista sino lo productivo desde lo local con ferias con emprendimientos con sus propias huertas donde pudieron sacar sus propios alimentos para poder alimentarse que es en definitiva lo que pasó en el 2001 con la crisis que tuvimos en la cual surgen un montón de movimientos feministas ecologistas que producían y trabajaban en la tierra para poder subsistir totalmente Gisela si totalmente si yo creo que van a venir tiempos creo que estamos tocando hemos tocado fondo con el tema no solamente de todo lo que lo que hemos venido pasando sino también por el coronavirus en la parte económica así que todas estas alternativas de alguna manera ojalá que nos sirvan para tomar conciencia que podemos que no estamos no se terminó todo acá que podemos empezar también y mucho tiene que ver también el medio ambiente y podemos ir generando un montón de actividades ¿no? no quedarnos no quedarnos por eso están muy buenos los proyectos y todas las cosas que vienen desarrollando ustedes ¿cuándo sería me dijiste la próxima digamos ahora les vamos a hacer extensiva la invitación que es este sábado va a ser el Limpia Dolores que es la limpieza de micro basurales de los puntos de distintos lugares de Dolores que va a ser en Cerrito y Marconi a las 10 de la mañana así que lo que se les pide es que a todo aquel que quiere participar que lleven unos guantes de jardinería para poder manipular la basura y bueno invitarlos a que se sumen que consulten vamos a estar ahí más o menos cuatro horas así que bueno eso sería el próximo evento y después bueno tenemos nuestro punto a copio los primeros sábados de cada mes tenemos la idea de hacer un mural invitar a la comunidad que sea con feria más bioferia pero bueno también no somos conscientes de que estamos en pandemia aún así que bueno eso se irá se irá viendo con el correr de los días pero en principio dejarles esta invitación para el sábado bueno se piensa no solamente en ese punto de la calle Esteban Facio se piensa generar en otros lugares de la ciudad también si nosotros estamos pensando en que la idea si todo lo que está haciendo el municipio surta efectos de los puntos de acopio que vos decís que ves en las plazas o en el punto del centro de Dolores más que el camión pasa no sería necesario que nosotros sigamos generando más puntos claro la idea sería poder abastecernos con lo que ya está pero si nosotros estamos a través de nuestra red social el Instagram 24 horas así que la comunidad en general se comunica por ahí y a su vez tenemos un grupo de Whatsapp en la cual solamente se utiliza para mandar información a la comunidad de cuando se hacen los encuentros y ante cualquier duda tienen el número tanto de Santiago como de cualquiera de los miembros para consultarnos bueno buenísimo Gisela como siempre la verdad que yo primero como vuelvo a reiterarte le felicito a todo el grupo porque sabemos que todos lo hacen también ad honorem trabajando con un objetivo de que la ciudad esté mejor más que nada y para nuestro futuro nuestro presente y futuro más que nada y bueno buenísimo lo que dijiste también con respecto a diputados que se esté que haya de alguna manera proyectos de ley para tratar también como esto como un proyecto de también una materia más y que se pueda empezar a generar en las escuelas todo esto porque eso sería muy importante también si totalmente yo creo que va a ser muy importante Gisela como siempre no sé si te queda alguna cosita más que quieras decir no yo creo que es suficiente con lo que hemos hablado pero aparte le dejo le dejo al lugar de jueves que viene cuando esté Fran y Alfredo para poder explayarse sobre el proyecto Botecitas de Amor y bueno dejarles la invitación para este sábado que siempre lo presencial y la conexión humana es mucho más enriquecedora así que bueno les dejamos esa invitación abierta para este sábado a las 10 de la mañana en Cerrito de Marcón que pueden ir las mamis y los papis con los chicos también no sabía la cantidad de nenes que se sumaron y la emoción que tenían no terrible yo me acuerdo que en uno de los puntos que habíamos hecho cerca de la rural los nenes que vivían ahí decían yo vengo a ayudar porque toda esta basura se huela para mi casa yo limpio y vos fijate cómo les afecta de manera directa y los nenitos ahí todos correteando limpiando un basural enorme es bastante frustrante te digo yo porque lo fácil que es tirar un recibo y lo difícil que es después es enterrarlo y sacarlo y tratar de evitar ese daño a la naturaleza bueno pero una esperanza que también los chicos se puedan comprometer de a poquito y viendo las acciones que hacen ustedes también como ciudadanos comprometidos así que está buenísimo está buenísimo ojalá que que prenda la verdad todo esto porque yo creo que es el futuro nuestro en definitiva así que vamos a estar siguiendo sumando cada jueves y bueno esperamos ni hablar que esperamos a las chicas de botellas de amor también este gran movimiento que hicieron de alguna manera hace unos años y que bueno y sigue dando muy buenos resultados y que trabajan todos juntos que eso también es importante muchas gracias les dejo un saludo grande a la audiencia y bueno nos vemos este pago buenísimo ahí está Gisela Burnot que le agradecemos como siempre también los amigos de Sumando Eco